Tras recibir dos disparos por arma de fuego, un menor de 14 años de edad perdió la vida la noche de este miércoles al encontrarse afuera de su domicilio. El subprocurador de justicia en la región C, Armando Amaro Vallejo, informó que en el lugar de los hechos fueron encontrados dos casquillos percutidos, además de constatar que el oxiso era un menor de 14 años de edad. Se dio fe del cuerpo de Juan Pablo Cervantes Presa, de 14 años, el cual presentaba un impacto por proyectil de arma de fuego a nivel de pómulo derecho. En el lugar se encontraron dos casquillos calibre 16 de escopeta. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.40 horas de este miércoles, cuando fue informado a las diferentes corporaciones policíacas sobre la existencia de una persona sin vida en la vía pública en la calle Crisantemo de la comunidad del Chinaco del municipio de Villagrán, por lo que al arribar, las corporaciones de seguridad confirmaron la información. De acuerdo a las primeras investigaciones, sabe que el oxiso se encontraba fuera de su domicilio con otros dos sujetos, y mientras ingerían bebidas embriagantes, se escuchó un disparo, motivo por el que un hermano del oxiso salió del domicilio y lo encontró ya sin vida. El hoy oxiso se encontraba en compañía de su hermano y otra persona más a quien identificaron con el apodo del dragón afuera de la casa del oxiso. Ambos se encontraban tomando cerveza cuando se escuchó un disparo y al salir únicamente se encontraba el oxiso. Ya no se encontraba su hermano ni el otro sujeto apodado el dragón, quien fue visto en poder de un arma de fuego. Hasta el momento, siguen las investigaciones para dar con el paradero del sujeto conocido como el dragón, ya que a pesar de que se implementó un fuerte operativo para dar con su paradero, no se tuvieron resultados positivos.